Más allá de la posición en la tabla que tiene Pachuca y que viene haciendo las cosas muy bien, nosotros siempre hemos sabido que dependemos de nosotros mismos para sacar los resultados. Venimos de una situación bastante adversa en la cual nos tocó estar en los últimos lugares de la tabla o en el último lugar de la tabla general y sabíamos que estaba en nosotros mismos el poder revertir esa situación. Tan es así que fuimos partido a partido, le dimos la vuelta a la página y con mucha determinación y todos poniendo y aportando su granito de arena para bien del grupo y en lo individual y de esa manera pudimos salir de esa situación y sabemos que nuevamente depende de nosotros el poder avanzar a la siguiente etapa como lo fue el partido anterior de Puebla y no hay de otra más que dar el extra de las capacidades que tenemos individual y colectivamente. Vuelvo a ser muy reiterativo en esa situación porque creo que es lo que le da más valor al trabajo que se hace dentro del terreno de juego porque si en lo individual potencias tus virtudes y cualidades creo que grupalmente se va a ver reflejado y es donde se puede sacar una diferencia favorable en todos los aspectos. Digo, a final de cuentas siempre hay una armonía, hay un compañerismo que a lo mejor no se ve fuera de la cancha pero el vestidor es muy sano, el vestidor es muy bueno, el compañerismo que existe, la verdad de los pocos equipos que veo que me ha tocado estar un grupo muy sano, un grupo muy comprometido, un grupo muy competitivo, tan es así que la gente que está en el terreno de juego se parte el alma por los que están afuera y los que están afuera también te apoyan y te alientan para seguir creciendo día a día porque a final de cuentas somos un equipo y todos vamos jalando para el mismo lado y todos queremos salir campeón entonces la única manera de poder conseguirlo es estar todos juntos. Ellos vinieron a hacer su partido también sabiendo que tienen cierta ventaja por estar en la parte alta de la tabla, pero creo que hicimos un buen primer tiempo y tuvimos buenos desdobles y generamos oportunidades claras de gol. Lamentablemente el fútbol hace así, a veces no quiere entrar a la pelota y bueno, nunca dejamos, más bien nunca dejamos de luchar, pero también nunca bajamos los brazos seguimos yendo al frente, seguimos tratando de generar las ocasiones de gol, pero no cayó hasta el segundo tiempo seguimos luchando, seguimos tratando de proponer el partido como fue todo el encuentro y por ahí nos encontramos con la jugada de gol de Diego. Todo a base también del sacrificio, del trabajo, del compañerismo porque digo, a final de cuentas aquí te puedes equivocar pero siempre está el compañero que te puede solucionar el problema y eso es muy bueno también. Y el fútbol es así, generamos oportunidades claras de gol no las concretamos y pudiéramos, de haber sido así pudimos estar hablando de otra situación muy diferente. Hoy nos vamos con un empate, pero con la misma ilusión con las mismas ganas de querer ir a hacer un buen partido allá ir a proponer, a desplegar nuestro fútbol, a ser agresivos y sobre todo sabiendo que está en nosotros el poder ir a ganar a Pachuca a dar lo mejor de cada uno y no tengo duda que podemos revertir esa situación y podemos avanzar a la final, pero todo con mucha humildad sabiendo que hay mucho trabajo por hacer, que el rival es un muy buen rival por algo en toda la competición estuvo en los primeros puestos y terminó en primero porque viene haciendo bien las cosas pero también nosotros cerramos muy bien el torneo y eso también nos da ese plus de que llegamos bien llegamos enrachados, llegamos motivados tenemos las ansias y las ganas de poder trascender y sobre todo porque tenemos en la mira el poder levantar la copa y para ello tenemos que vencer al rival que esté enfrente independientemente del escudo que sea sabemos el escudo que tenemos nosotros, el que estamos representando y que sabemos que es salir a ganar en la cancha que sea por el equipo tan grande que es Inj staan por este poquito de un magnífico y no se imposible en el paz como pe triple en el camino cerraje Porque en el camino